También durante la mañana de ayer, luego de firmar un acuerdo nacional por la igualdad de género, el presidente López Obrador anunció que la terna que enviará al Senado para cubrir el lugar que dejó Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte está conformada por mujeres. Ha trascendido, aunque no hay confirmación, que se trata de Margarita Ríos Farhat, que es la actual jefa del SAT, Ana Laura Magaloni Kerpel, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores, y Diana Álvarez Mauri, actualmente subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de Gobernación. Nosotros vamos a seguir en el gobierno procurando que haya igualdad y en los cargos, en las funciones públicas, siempre vamos a cuidar que sea el mismo número de mujeres y de hombres, y en donde se pueda, más mujeres que hombres. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5.50m, participa en Imagen Televisión.